Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez. Para mí siempre es un gusto compartir contigo. Me puedo imaginar cómo Dios se complace cuando leemos versículos bíblicos diarios. Solo Dios tiene todas las respuestas para enfrentar cada situación que se avecina a diario. La ira, la preocupación, el desespero, las ansiedades que produce inquietudes al no poder resolver, nos deja entender que solo Dios tiene la solución. Ciertamente que tratamos siempre de resolver estas cosas que se presentan, pero al igual hay circunstancias de las cuales se nos presentan imposibilidades, pero para Dios se convierten en posibilidades. Sigue adelante, expectante, porque lo mejor está por venir. Sigue creyendo y afirmando tu fe en Dios. Busca más en su palabra y te encontrarás con las respuestas que te ayudarán. Espero este mensaje te motive a buscarlo cada día más. Síguenos en nuestra comunidad de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Suscríbete a nuestro canal en OVM Radio, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación. Disponible siempre para ti. Si necesitas oración, escríbenos al siguiente correo electrónico. OVM PrayForMe a gmail.com Gracias por su sintonía. Gracias por este tiempo. Y les deseo un día maravilloso. Muchas cosas lindas. Así que adelante. Eres bendecido o bendecida. Gracias por su sintonía. Gracias.